¡Ay, mis amores hermosos! Hoy me tienen aquí porque mi querido sobrino, el gran máster gorila, me pidió que les trajera una buena charla sobre ese caso que tiene a todos con los pelos de punta. Ya saben, el misterio que a algunos les quita el sueño y a otros les despierta el morbo. Pero aquí, en este canal, vamos a tratar las cosas como se debe, porque ya saben que en YouTube no se puede decir todo sin censura. Pero no se preocupen, mis papacitos, que ustedes son listos y seguro que entienden. A ver, vamos a hablar de esos puntos que nos dejan la cabeza llena de preguntas y, claro, de algunas cositas que no podemos decir directamente, pero que, si le ponen atención, las van a deducir. Porque ustedes y yo sabemos que en este caso hay detalles que se intuyen, y otros que solo podemos suponer con la lógica y ese sexto sentido que nunca falla. Les cuento que hay rumores de esos que, si yo pudiera decirlos sin filtro, ¡ay, mis amores! YouTube me ponía una multa, pero bien puesta. Así que vamos a tocar cada punto con cuidadito. Uno, ¿qué hay de esa teoría que dice que quizás esto no fue tan solitario como quieren hacernos creer? Ya ustedes sabrán por dónde voy, el que entendió, entendió. Porque cuando hay dinerito de por medio, se pueden mover piezas y crear historias para hacer creer lo que a algunos les conviene. Ahí les dejo esa, como quien no quiere la cosa. Dos, dicen que hay un pasado más oscuro del que la mayoría conoce, que incluso en sus años de juventud ya había cosas que daban miedo. No, no les puedo contar todo así de directo, pero me atrevo a decir que ese pasado dejó marcas, y no solo en quienes lo conocieron, sino en un entorno que prefirió callar antes que hacer olas. Ahí tenemos otra para analizar. Tres, las propiedades y los lugares relacionados. Aquí hay muchas cosas que uno se pregunta. No soy quien para dar órdenes, pero si me dejan soñar, qué ganas de que revisaran hasta el último rincón. Porque ya saben, a veces las cosas más turbias están bien escondidas, y puede que alguien haya tapado ciertos detallitos. Pero, claro, eso es solo una suposición, porque una tía no anda acusando a nadie. Solo les dejo la idea para que sus cabecitas saquen sus propias conclusiones. Y, mis amores, lo mejor de todo esto es que aquí estamos para compartir estos temas que nos dejan con ganas de más, para poner las piezas juntas y sacar nuestras propias teorías. Porque hay cosas que quizás nunca sabremos a ciencia cierta, pero que podemos intuir y hasta leer entre líneas. Así que déjenme su comentario, sus teorías, lo que ustedes piensan, porque yo sé que a ustedes no se les pasa ni un detallito. Y no se les olvide el like y la suscripción, mis queriditos, que aquí, con su tía Mona y el gran Master Gorilla, siempre hay más de dónde sacar. Mis amores, prepárense, porque lo que les voy a contar es cómo adentrarse en el capítulo más oscuro de un thriller de esos que te dejan los pelos de punta. Aquí estamos hablando de una niña inocente, de apenas unos años, llamada Liliana Marroquín, cuyo destino fue marcado por uno de los episodios más desgarradores y escalofriantes que se han visto en Tuxtla Gutiérrez. Imaginen el horror, una desaparición que al principio nadie podía comprender, pero que pronto revelaría una verdad que nadie en sus peores pesadillas habría querido imaginar. Esta pequeña fue encontrada sin vida, en una situación que ha hecho que toda la comunidad tiemble de indignación y tristeza. Pero lo peor, mis queriditos, es que el caso no se quedó ahí. Alrededor de su partida, empezaron a surgir señales inquietantes, pistas que apuntaban a un individuo que, desde su juventud, ya tenía una fama de persona oscura. Y es que los que conocieron a este personaje aseguran que su comportamiento siempre fue extraño, como si en su interior albergara algo sombrío que nadie podía ver, pero todos sentían. Pero aquí no acaba el misterio. Algunos dicen que este personaje no actuó solo, y que la historia se vuelve aún más tenebrosa cuando empiezan a surgir teorías sobre posibles encubrimientos. Se habla de vínculos que podrían estar muy bien protegidos, de personas que preferirían ver este caso cerrado antes que descubrir todo lo que realmente podría estar oculto. Los vecinos y personas cercanas comenzaron a preguntarse si en los terrenos de ciertas familias podría haber más secretos enterrados, quizás hasta más víctimas que nunca encontraron justicia. Y para colmo, en cada rincón de redes sociales, este personaje parece haber dejado mensajes turbios, pistas inquietantes, símbolos y palabras que, aunque no dicen nada directamente, parecen estar ahí para recordarnos un pasado oscuro. Es como si, en sus propias publicaciones, revelara algo que solo los más atentos pueden captar. Porque aquí, mis queridos, estamos ante un caso en el que las señales están a la vista, pero solo para aquellos que saben mirar. Así que no se despeguen, porque vamos a escarbar hasta el fondo en cada teoría, en cada rumor, en cada detalle escalofriante que rodea este caso. Vamos a desenredar esa red de secretos, de pistas y de misterios, porque aquí he mucho más de lo que parece, y yo les voy a contar cada uno de esos puntos que nos dejarán sin aliento. En el espeso velo de una historia que parece sacada de las sombras, Víctor Carrera emerge como una figura que, al principio, pocos habrían notado. Sin embargo, tras la desaparición de una pequeña llamada Liliana Marroquín en Berriozábal y el terrible hallazgo en Tuxtla Gutiérrez, la atención de todos se centra en él. La búsqueda de respuestas comienza a girar en torno a Carrera, un personaje que a simple vista, era solo otro usuario de redes sociales, pero cuyas publicaciones revelan una vida cargada de insinuaciones y oscuros pensamientos. Un minucioso análisis de sus perfiles en redes sociales muestra un patrón inquietante. Entre sus publicaciones se observan mensajes crípticos, imágenes perturbadoras y frases en inglés que evocan pensamientos oscuros. Frases como Love you so much y could be, Dendee sugieren una mente compleja y atormentada. Cada post parece un pequeño fragmento de una personalidad donde la normalidad se mezcla con la turbiedad de sus pensamientos. Al recorrer sus publicaciones, surgen fotos que llaman la atención, imágenes de objetos que evocan simbolismos macabros, y referencias a temas que por lo general inquietarían a cualquiera que las observara detenidamente. Para algunos, estas publicaciones podrían pasar como simple arte oscuro, pero al observar con detenimiento, parecían más bien las huellas de una mente en conflicto. A lo largo de los años, Carrera había compartido una serie de imágenes y mensajes que, al ser revisados ahora, revelan una tendencia hacia conductas preocupantes, una posible advertencia que pasó desapercibida para quienes lo rodeaban. Una pieza crucial en la investigación de la identidad de Carrera es su tatuaje. En algunas de sus publicaciones, compartía fotos donde podía apreciarse un diseño particular en su brazo. Este mismo tatuaje fue uno de los elementos que ayudaron a identificarlo posteriormente. Aunque el tatuaje había cambiado en parte debido a modificaciones en la piel con el paso del tiempo, las líneas y patrones concuerdan de manera precisa. A simple vista, se veían como trazos comunes, pero en su estructura encerraban una especie de firma, un rasgo inconfundible de su identidad. Además, surgen detalles en su cuerpo que levantan dudas sobre lo que realmente ocurrió. En su rostro se observan marcas, como un moretón visible en el ojo. Expertos en la materia afirman que este tipo de marcas suelen aparecer cuando una persona ha estado involucrada en un enfrentamiento, o ha experimentado una situación de impacto. Esas señales sugieren que algo pudo haber sucedido antes de su fallecimiento, lo cual añade una capa de intriga. ¿Estuvo él solo en sus últimos momentos, o alguien más estuvo presente? Se plantea una hipótesis aún más escalofriante, la posibilidad de que Carrera estuviera vinculado con otros incidentes, lo que abre una serie de preguntas. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué otros episodios podrían estar relacionados con su figura? Este tipo de casos nos recuerda que detrás de ciertos comportamientos pueden esconderse patrones que, de haberse observado antes, quizás habrían cambiado el rumbo de los hechos. Una crítica latente en esta situación es la forma en que algunos casos suelen cerrarse rápidamente, especialmente cuando ya no hay una figura a quien responsabilizar. Sin embargo, se sugiere que las investigaciones deberían extenderse más allá de su final, analizando a fondo los entornos y las conexiones personales del individuo. Es una realidad que muchas veces, las investigaciones se estancan, perdiendo detalles que podrían desenmascarar más información o posibles cómplices. A medida que se exploran los contenidos de sus redes, se perciben otras capas de su vida, contactos, relaciones, publicaciones constantes y temas recurrentes que forman un perfil no sólo peculiar, sino también revelador. En estos casos, examinar hasta los más mínimos detalles puede ser clave para entender lo que realmente se escondía detrás de su figura. Este caso, en toda su complejidad, no sólo deja una estela de preguntas sin respuesta, sino también un llamado a no ignorar las señales que pueden parecer insignificantes a primera vista. Tal vez, en el análisis de los últimos pasos de carrera, y el rastro que dejó en redes sociales, se encuentren no sólo la verdad de lo que ocurrió en su historia, sino también un reflejo de la importancia de observar y analizar los pequeños detalles que, muchas veces, pueden anticipar el curso de los eventos. ¡Ay! Imagínate esta escena como si estuvieras en el centro de una película de misterio donde cada detalle es clave, cada marca cuenta una historia y cada gesto es una huella de lo que realmente ocurrió. Aquí es donde la tía Mona, con toda su experiencia y ojo clínico, empieza a ver más allá de la superficie, porque sabe que estos casos nunca son lo que parecen. Primero que nada, los tatuajes. Sí, papacitos, esos tatuajes son como un mapa, una especie de firma que no se borra con facilidad, y que nos dice más de lo que uno imaginaría. Son los trazos de una vida que quiso dejar sus señales en la piel, pero que ahora se vuelven clave para entender una historia mucho más profunda y compleja. Porque esos tatuajes, cuando los miras bien, son casi como códigos, marcas que indican algo que tal vez ni él mismo alcanzaba a entender del todo. Pero no solo es la piel, aquí hablamos de los rastros que quedaron en el cuerpo. Mira, cuando observamos ciertos detalles, como el líquido hemático en áreas que no deberían estar manchadas si todo hubiera sido un simple incidente, uno empieza a imaginarse una serie de eventos que llevan al límite. Aquí la tía Mona te diría que estas señales apuntan a algo mucho más elaborado, a un escenario donde los protagonistas no solo se enfrentaron con palabras, sino con todo el peso de sus actos. Hay marcas que sugieren forcejeos, presiones en zonas sensibles, algo que nunca ocurre sin una razón bien definida. Y vamos más allá, la posición del cuerpo. ¡Ay, mis niños! Uno no necesita ser un experto para darse cuenta de que las posiciones que muestran sometimiento y desorden en el cuerpo no se logran así nomás. Alguien que intenta salir por su cuenta no se deja marcas en zonas como el cuello o en la piel de esa forma. No, aquí hay algo que huele a un conflicto, a un enfrentamiento en el que cada movimiento deja una marca, una señal de que alguien más estaba allí. ¿Y qué hay del perfil de una persona que parece haber tenido una dualidad? Alguien que, por un lado, mantenía un control sobre quienes lo rodeaban, mostrando una fachada de seguridad y arrogancia, pero que en el fondo escondía una serie de pensamientos oscuros. Los expertos en análisis psicológico dirían que este tipo de personalidades no ceden tan fácil. Son narcisistas en su manera de actuar, siempre necesitan estar en control, y un personaje así, en un giro de película, suele huir de la responsabilidad o manipular para librarse. Por eso, la idea de que haya sido un acto solitario choca con lo que vemos en los detalles físicos, marcas, golpes, y señales que uno no puede hacerse solo sin una historia detrás. Entonces, aquí viene la tía Mona, a plantear una hipótesis que no solo da escalofríos, sino que revela una posible trama que envuelve traición, miedo y silencio. Imagina que el protagonista de esta historia no estaba solo en sus últimas horas, que había alguien más, alguien que sabía exactamente qué hacer, y cómo dejar cada marca en el lugar preciso para engañar a cualquiera. Ese alguien pudo haber visto la vulnerabilidad en los últimos momentos, y en lugar de ofrecer ayuda, usó ese momento para sellar su destino. Esta historia, al final, nos deja con más preguntas que respuestas, y con la clara impresión de que detrás de cada marca, cada posición, cada tatuaje, hay una historia de secretos no contados, de lazos rotos y de un destino trágico que apenas comienza a ser descifrado. La tía Mona no se deja engañar fácilmente, y aquí su olfato le dice que los detalles importan, que cada señal en el cuerpo, y cada marca cuentan una historia más grande de lo que podríamos imaginar. ¡Ay, papacitos, aquí tenemos una historia que parece sacada de los rincones más oscuros, de esos que ni en las novelas de misterios se atreven a narrar! Imaginen a alguien que sabía perfectamente lo que se avecinaba, que conocía cada paso, cada susurro en los pasillos de una celda, y lo que significaba cruzar ese umbral. Para algunos, las celdas son sólo paredes y barrotes, pero para una mente que ha vivido bajo el velo de secretos y sombras, ese lugar es una especie de espejo, un reflejo de lo que uno ha dejado tras de sí. Porque, a ver, un personaje así no va al encierro sin saber lo que le espera, ellos saben de sobra que entrar allí es enfrentarse a las miradas, y murmullos de aquellos que conocen sus actos, de quienes tienen cuentas pendientes y esperan su turno. Aquí es donde el instinto de supervivencia toma un giro oscuro y retorcido. Esta persona, sabiendo lo que representaría un solo día en ese encierro, opta por otra salida, una tan cobarde como calculada. No se trata de enfrentar lo que se merece, sino de evadir la justicia terrenal. ¿Y qué pasa con la justicia? ¡Ay, hijos, que uno aquí siente el peso de la decepción! Es casi como si los actos que hizo no tuvieran consecuencias verdaderas, como si la historia quedara inconclusa. Cuando alguien toma la ruta de la evasión, deja un vacío que no se llena. Las víctimas, sus familias, quedan con una sensación amarga, de que lo que tanto buscaron se les ha arrebatado. Porque la justicia no es solo el castigo, sino el enfrentamiento, el ver a esa persona asumir la responsabilidad de sus actos frente a los ojos de todos. Y aquí, papacitos, no hubo tal cosa. Piensen en la ironía, todo el tiempo tratando de evadir las consecuencias, manipulando, ocultando y encubriendo, pero al final, su propio miedo lo empuja a tomar una decisión que deja a todos sin respuesta. Los narcisistas, esos que se creen invencibles y se alimentan del control sobre los demás, suelen ser los primeros en buscar la salida cuando la situación se les va de las manos. Para ellos, todo es un juego de poder, y si sienten que ese poder se les escapa, prefieren desaparecer antes que someterse. Pero aquí queda una espina clavada. La justicia no solo se trata de ver a alguien pagar, sino de saber que cada acto tiene consecuencias. Y cuando uno decide escapar de esa manera, es como si esas consecuencias se desvanecieran en el aire. No hay redención, no hay enfrentamiento, no hay respuestas. Solo quedan las preguntas en el aire, y una sensación de injusticia que difícilmente se apaga. Así que, sí, papacitos, el temor a enfrentar lo que le esperaba en la cárcel fue suficiente para tomar una decisión cobarde. Y el gran misterio de esta historia es que, al final, se escapó de su destino sin que nadie pudiera detenerlo. Ay, mis queridos, en este relato parece que cada rincón oscuro de la historia comienza a desvelarse, y lo que antes eran solo rumores ahora cobra una dimensión aún más estremecedora. Imagínense una familia marcada por una tragedia que parece sacada de una novela de sus suspenso, de esas que te dejan con la piel erizada. Los secretos familiares, los silencios y las miradas que esquivan la verdad crean una atmósfera donde el pasado, aunque oculto, nunca desaparece del todo. En esta historia, la figura de Mariano resalta en la memoria de los habitantes de un lugar como Tuxtla Gutiérrez, quienes recuerdan con claridad detalles de un pasado inquietante. Su madre, una mujer que trabajaba en el Issste, quizás un pilar de la comunidad, se ve envuelta en un manto de rumores y susurros. ¿Qué secretos guardaba, qué miradas evitaba? Porque en una familia donde una sombra tan densa se cierne, cada palabra dicha, cada acto, se convierte en un signo de algo que no se puede decir abiertamente. La figura de Mariano, envuelta en este relato trágico, no solo se define por los actos presentes, sino que arrastra consigo un pasado que parece todavía más inquietante y oscuro. Una hermana, un lazo de sangre que debería estar marcado por el cariño, el respeto y la inocencia, y sin embargo, las historias dicen que fue todo lo contrario. Y si, como dicen, ocurrió una tragedia en el seno de esa familia, entonces Mariano habría cruzado una línea de la que no hay retorno, revelando algo que va mucho más allá de un simple conflicto. Imaginen, entonces, cómo esos secretos han ido modelando la vida de quienes lo rodeaban, quizás hasta el día de hoy. ¿Y su madre? ¿Sabía? ¿Callaba por vergüenza, por protección o, tal vez, por la incapacidad de procesar una verdad que era demasiado abrumadora? Porque, queridos, en estas historias de familia, el silencio puede ser tan revelador como las palabras que nunca se dijeron. Y aquí viene lo más impactante, lo que verdaderamente inquieta, el porqué de las decisiones que alguien toma al verse acorralado por un pasado de ese calibre. ¿Fue una vida marcada por una serie de decisiones cobardes, por una evasión constante de la justicia y del remordimiento? Para alguien con un historial así, la idea de enfrentar una celda, de ver reflejados en los ojos de otros sus propios actos, debe haber sido insoportable. Ese tipo de personalidad, una que busca el control absoluto sobre los demás, no soporta verse despojada de su poder ni enfrentarse a las consecuencias. Lo que queda claro es que esta historia no se apaga con el tiempo, al contrario, parece encender más preguntas. Y quienes recuerdan los hechos del pasado, aquellos que vivieron en carne propia las consecuencias de esos actos, son los que guardan la verdadera esencia de lo que ocurrió. La tragedia familiar y el miedo a enfrentar su propio destino dejan una huella, un eco que resuena en el aire y que no se disipa fácilmente. ¡Ay, papacitos! Aquí está el material de una historia que parece sacada de las leyendas más oscuras, donde cada detalle que emerge abre una puerta a nuevos misterios, y a un montón de preguntas que desatan el morbo, porque no todo es tan claro como lo pintan. Imagínense esto, alguien cercano a la situación afirma haber visto el cuerpo y asegura que tenía señales de tortura. Ya con eso uno empieza a armar un rompecabezas bien interesante, como si estuviéramos ante una trama donde nada es lo que parece y cada detalle cuenta. Empecemos por imaginar el escenario. Según la versión que se comenta aquí, el final de esta persona no fue una elección propia, sino algo mucho más oscuro y controlado. Piensen en esas señales de tortura como un mensaje, una especie de advertencia de que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de lo que cualquiera pudiera prever. Es como si alguien, en las sombras, hubiera decidido ajustar cuentas, y no de cualquier forma, sino dejando marcas que hablan por sí solas, que gritan lo que las palabras no pueden decir. Y aquí es donde entra lo intrigante, porque en cada versión hay quienes afirman que él sigue vivo, que se fue del estado. Esto nos deja con una incógnita doble, estamos ante una escena cuidadosamente planeada para parecer lo que no es. Es como si alguien hubiera movido las piezas para que todos creyéramos una versión mientras el verdadero protagonista desaparece, escapando de la mirada pública y del destino que supuestamente lo alcanzó. Y es lógico, porque en las historias de este tipo, aquellos que saben demasiado y que han cruzado líneas peligrosas, rara vez enfrentan las cosas de manera directa. Aquí surge la posibilidad de que, si en verdad alguien lo torturó, fue porque querían asegurarse de que guardara ciertos secretos. No sería la primera vez que alguien que tiene un historial oscuro y un montón de conexiones decide escapar, y para desviar la atención de su rastro, deja atrás una escena que pone a todos a especular. Ahora bien, volvamos a esas señales de tortura que alguien asegura haber visto. La idea de que esas marcas no fueran un simple accidente sino un mensaje parece sacada de una historia de misterio, ¿no cree? Porque el mensaje que dejan no es solo físico, es psicológico, es un recordatorio de que en este tipo de historias siempre hay quienes están dispuestos a hacer lo necesario para proteger ciertos secretos. Así que, mis papacitos, aquí estamos, con una historia que combina desapariciones, huidas, mensajes oscuros y personajes que parecen moverse en las sombras, como piezas de un juego peligroso. La intriga es inevitable, ¿realmente terminó todo o este protagonista sigue su camino en algún rincón lejano, protegido por quienes prefieren mantenerlo fuera del radar? Ay, mis queridísimos, aquí estamos hablando de un pasado que parece volver del olvido con una intensidad que estremece, y cada nuevo detalle que sale a la luz nos lleva a imaginar una historia tan oscura que es difícil de procesar. Imaginen, solo por un momento, una tragedia que ocurrió hace décadas, un acto atroz que marcó para siempre a una familia y que, como una sombra, ha seguido a este personaje a lo largo de los años, persiguiéndolo y manchando cada rincón de su vida. Los rumores dicen que fue hace 30 años cuando este personaje supuestamente cometió uno de los actos más oscuros posibles. Y ahora, al ver algunas de las imágenes que se compartieron, dicen que hay símbolos y alusiones que parecen recordarle continuamente ese evento del pasado, como si no pudiera escapar de aquello que había hecho. Es casi como si, en cada imagen, en cada mensaje, dejara un rastro de su propio tormento, de una culpa o de un orgullo mal disimulado. Porque en el fondo, queridos, quienes cometen este tipo de cosas llevan consigo un peso tan grande que se convierte en parte de ellos, en una marca imborrable que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Es lógico que quienes observan estas imágenes sientan un rechazo inmediato. Uno podría pensar que solo son fotos o palabras sin sentido, pero no, en el contexto de esta historia, cada elemento parece tener un propósito, un simbolismo oscuro que nos recuerda que ciertos actos no pueden ser enterrados fácilmente. Cada fotografía o mensaje compartido parece casi como una confesión silenciosa, una manera de exteriorizar lo que llevaba dentro, de hablar sin decir palabra. Y aquí entra un punto que deja a cualquiera sin palabras, si realmente ocurrieron cosas tan graves en su pasado, ¿por qué esa necesidad de insinuarlo en sus publicaciones? ¿Es un intento de buscar redención, de que alguien descubra la verdad? ¿O tal vez es simplemente una expresión de algo tan perturbador que no se puede reprimir, que debe salir a la luz aunque sea de las maneras más inquietantes? Como si la culpa, la memoria de aquel momento, lo acompañara cada día, obligándolo a recrear símbolos de lo que nunca fue confesado abiertamente. Entonces, mis papacitos, cada pieza que añadimos a esta historia va tejiendo una red de eventos tan turbios que uno no puede evitar sentirse atrapado en una narrativa llena de secretos, culpa y misterio. Es como si el pasado se resistiera a ser olvidado, persiguiendo a este personaje y dejando su rastro en imágenes y mensajes que, a primera vista, parecen simples, pero que en el fondo esconden una confesión silenciosa, como si estuviera esperando que alguien, algún día, descifrara el oscuro enigma de su vida. ¡Ay, papacitos! Esto sí que pone los pelos de punta. Porque en un mundo donde el dinero y las influencias mueven las piezas, uno se pregunta, ¿hasta dónde pueden llegar algunos para borrar su rastro y esquivar el peso de sus actos? Mira, ¿no sería la primera vez que alguien con suficientes recursos y un historial oscuro decide, de un plumazo, reinventar su destino, y cómo no? En estos tiempos, el dinero parece comprarlo todo, desde favores hasta silencios. Imagínense esta escena, un personaje que sabe que su historia no puede terminar bien, que la sombra de sus actos se cierne sobre él como una red de hilos que lo atrapan. Pero, en lugar de enfrentarlo, decide tomar el camino fácil, el de aquellos que tienen los recursos para arreglarlo todo desde las sombras. Piénsalo bien, ¿qué tan difícil sería, con el contacto adecuado y una buena cantidad de billetes, organizar un teatro que engaña a todos, dejando una escena donde, aparentemente, todo se dio por terminado? Es que, papacitos, cuando alguien ha vivido con tantos secretos y poder, la posibilidad de desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar no suena tan descabellada. Piensen en una persona que, con el bolsillo lo suficientemente lleno, podría pagar no solo por una escena que parezca definitiva, sino también por una nueva vida en algún lugar lejano. Cambiar de nombre, de identidad, incluso de apariencia, y simplemente borrar su historia. Aquí está el truco, mientras todos piensan que la justicia finalmente alcanzó a este personaje, él ya estaría lejos, en algún rincón del mundo, con una nueva vida y sin mirar atrás. Es como si todo este montaje estuviera hecho para cerrar el capítulo a los ojos de quienes lo buscan, mientras él sigue adelante, burlándose del sistema y de todos aquellos que esperaban verlo enfrentarse a las consecuencias. Y aquí es donde entra lo más interesante, esta teoría desata un morbo increíble. ¿Por qué, y si realmente todo fue una actuación? ¿Y si el dinero efectivamente se movió como engranaje en una maquinaria bien aceitada, donde cada quien tenía un papel que interpretar? ¿Por qué, mis queridos, cuando el dinero interviene en una historia tan oscura, los finales nunca son lo que parecen, y lo que debería ser un cierre definitivo puede convertirse en el comienzo de un nuevo engaño? Así que aquí estamos, papacitos, con una historia que no se apaga, una trama donde lo que aparenta ser el final podría ser solo una jugada más de alguien que conoce bien cómo manipular las reglas del juego. ¿Y quién sabe? Tal vez, en algún lugar remoto, alguien está viviendo tranquilo, amparado por una fortuna que lo protege y le permite vivir en el anonimato, mientras todos nosotros quedamos atrapados en el misterio de lo que realmente sucedió. ¡Ay, mis queridos, esto se está poniendo más y más oscuro, y cada comentario parece traer a la luz un pedacito de un pasado que nadie quiere recordar, pero que aquí, en el rincón de la tía Mona, estamos dispuestos a desmenuzar. Imagina lo que implica que alguien, ya con sus años encima, recuerde con precisión la maldad que veía en un jovencito de apenas 15 años. Porque no cualquiera puede señalar a un niño, y describirlo como alguien malvado sin tener razones de peso. Aquí no hablamos de travesuras de infancia, no, mis amores, aquí se habla de algo mucho más siniestro. Aquel muchacho de mirada torva, aparentemente inocente pero con un comportamiento que helaba la sangre, ya mostraba señales que, para los ojos atentos, eran alarmantes. ¡Ay, papacitos, porque la maldad en ocasiones no se esconde, simplemente espera! Y según este señor, que a sus 54 años aún recuerda lo que presenció, la historia de este personaje es tan oscura que sólo el tiempo, y el silencio de quienes lo conocieron han logrado mantenerla oculta. Imagínense ser testigos de esos comportamientos y ver cómo, con el tiempo, esa personalidad no cambió, sino que se profundizó. Lo que más llama la atención aquí es cómo su familia pudo verlo crecer con esa conducta y, según algunos comentarios, decidir aceptarlo de nuevo. Uno se pregunta, ¿cómo lidia una familia con algo así? ¿Escondiendo los secretos, esperando que el pasado simplemente desaparezca? Porque, mis amores, en estos casos, el silencio es como una especie de pacto, una cortina de humo que tarde o temprano se desvanece, y deja salir lo que siempre estuvo allí. Y para añadirle una capa más de misterio, uno de los comentarios sugiere que este no es el final, que quizás todo esto se trata de una treta para dar carpetazo a un caso mucho más complejo. Es como si cada pieza de esta historia estuviera diseñada para confundir, para hacernos creer que es una cosa cuando, en realidad, se oculta algo mucho más profundo. ¿Por qué, cuando alguien ha tenido esa sombra desde su juventud, realmente creen que es tan fácil de borrar? Entonces, mis queridos, aquí estamos frente a una historia que no sólo nos habla de un pasado lleno de secretos, sino de cómo esos actos de juventud pueden trazar un camino que persigue a una persona toda la vida. Pero lo más inquietante, lo que nos deja con esa sensación de querer saber más, es la idea de que quizás nada de esto es como parece. ¿Será que, al final, la verdad está siendo disfrazada? ¿O es que realmente estamos ante un caso donde el tiempo y el dinero son capaces de borrar los rastros más oscuros? Cada pedazo de esta historia parece abrir una nueva puerta, y uno no puede evitar preguntarse, ¿cuánto más quedará oculto, esperando ser descubierto? ¡Ay, ay, ay, mis queridos! Esta historia parece un cofre de secretos donde, cuanto más escarbamos, más misterios surgen y más detalles se entrelazan en un entramado inquietante. Imaginen a un joven que, desde su adolescencia, despertaba la incomodidad de quienes lo rodeaban. No estamos hablando de un simple niño rebelde, sino de alguien que, desde muy temprano, parecía mostrar señales de una personalidad retorcida, algo que no todos notaron, pero que quienes lo vieron de cerca nunca olvidaron. ¿Y la familia? Aquí está lo interesante, al parecer, ellos sabían bien con qué clase de personalidad estaban lidiando. Puede que intentaran ponerle límites o mantenerlo en control, pero en el fondo, ¿qué tanto puede una familia contener la oscuridad que brota de uno de los suyos? Algunos dicen que, con el tiempo, la familia optó por el silencio, por aceptar lo inevitable y cubrir los rastros de un pasado que los atormentaba. Tal vez, en su mente, creían que lo pasado, pasado estaba, que era mejor no remover esos secretos. Pero cuando el pasado es tan denso, ¿siempre deja huellas, no cree? Ahora, hablemos de las imágenes, esos símbolos y referencias que aparecen, y parecen estar ahí como recordatorios mudos de eventos que nadie quiere mencionar en voz alta. ¿Será que estos detalles son su forma de confesar sin palabras, de dejar pistas que gritan una verdad oculta, como si estuviera revelando sus propios demonios poco a poco, pero siempre desde una distancia segura? Quizás, al final, esos símbolos sean los únicos testigos de una historia que, de tanto querer ocultarse, encontró su manera de salir a la luz. Y luego está el giro final, el toque que nos hace preguntarnos si todo esto realmente ocurrió como se cuenta. ¿Por qué, qué tal si nunca hubo un desenlace definitivo? ¿Y si, con el poder del dinero, se pagó por un desenlace ficticio, dejando atrás solo una escena falsa que todos interpretaron como el final? Imaginen que, mientras todos hablan y buscan respuestas, el protagonista de esta historia está en algún lugar lejano, seguro de que nadie encontrará el hilo de su rastro, de que todos los rumores y comentarios no son más que ecos de una historia que él ya dejó atrás. Este es el tipo de historia que no nos deja descansar, porque cada pieza que encajamos revela otra que falta, y cada respuesta parece abrir otra pregunta. Tal vez lo más intrigante de todo sea esa mezcla de verdad y artificio, de recuerdos y secretos que, al combinarse, nos dejan con la certeza de que, en esta historia, nada es lo que parece y el morbo no hace más que aumentar. La reciente identificación del cuerpo de Víctor José Carrera Mayor, presunto responsable del feminicidio de Liliana Guadalupe N., ha generado diversas especulaciones y teorías entre la comunidad. Algunos sugieren que Carrera Mayor pudo haber sido víctima de tortura antes de su fallecimiento, basándose en supuestas señales de violencia en su cuerpo. Otros consideran la posibilidad de que su muerte haya sido simulada, permitiéndole evadir la justicia mediante sobornos o influencias. Además, han surgido relatos sobre el pasado de Carrera Mayor, indicando que, en su juventud, habría cometido actos violentos contra su propia hermana, lo que plantea interrogantes sobre patrones de comportamiento y antecedentes familiares. Estas historias alimentan la curiosidad y el deseo de la comunidad por comprender la verdadera naturaleza de los eventos. La desconfianza hacia las autoridades también es evidente, con acusaciones de colusión entre la fiscalía y organizaciones delictivas, lo que podría haber facilitado la impunidad en casos similares.Esta percepción ha llevado a algunos a sugerir la necesidad de investigar propiedades de familiares de Carrera Mayor en busca de posibles víctimas adicionales, reflejando una profunda preocupación por la transparencia y eficacia de las investigaciones oficiales. Estas especulaciones y teorías, aunque no confirmadas, reflejan el clima de incertidumbre y desconfianza que prevalece en la comunidad, alimentando el interés y el debate público sobre la veracidad de los hechos, y la integridad de las instituciones encargadas de impartir justicia. Una escena que, solo de pensarlo, nos revuelve el estómago y nos llena de preguntas. Aquí tenemos a Liliana Marroquín, una pequeña que, con apenas 12 añitos, salió a vender dulces como tantas veces antes, sin saber que ese día, su destino la llevaría a una de las historias más oscuras que hemos conocido. Imagínense a Liliana, caminando por las calles de Tuxtla, con su bolsita de dulces, probablemente saludando a conocidos o con una sonrisa inocente. En su mente, quizás solo estaba la idea de vender algunos dulces más, de hacer que ese día fuera productivo, como cualquier otro. Y ahí, en ese recorrido, se cruza con un hombre que aparentemente no llama la atención, alguien conocido en la comunidad. Tal vez él le hizo una pregunta, o le pidió un dulce como cualquier cliente, sin levantar sospechas, pero en realidad, sus intenciones iban mucho más allá. Ahora quiero que imaginen ese momento en que, de alguna forma, él la convence de entrar a su casa. Quizás le dijo que tenía más dinero dentro, o que le daría algún premio, extra por ser tan buena vendedora. Ella, sin ninguna razón para desconfiar, podría haberlo seguido, sin imaginar el peligro que acechaba tras esas paredes. Una vez que Liliana cruza esa puerta, todo cambia. Lo que en un principio parecía una simple visita se convierte en una pesadilla de la que nunca podría escapar. Ahí, en esa casa, con las puertas cerradas y el ambiente cargado, Liliana comienza a darse cuenta de que algo no está bien. Quizás el tono de voz de él cambió, o la manera en que la miraba le dio una señal de alerta. Pero ya era tarde, ya estaba atrapada en un lugar donde nadie podía oírla, donde su voz quedaría sofocada entre esas paredes. Imaginen el miedo, el desconcierto de una niña que, sin entender del todo, intenta escapar de una situación que parece cada vez más oscura. En ese instante, cualquier ruido, cualquier movimiento, se convierte en un detonante de su miedo, en una prueba de que algo terrible está a punto de suceder. Y aquí, mis amores, quiero que me cuenten ustedes, ¿qué piensan de este caso? ¿Creen que hay algo más detrás de esa casa? ¿Será posible que haya secretos que todavía no conocemos? Quiero saber lo que piensan, que me dejen sus comentarios y teorías, porque esta historia es tan sombría que seguro a más de uno le ha dejado pensando en los misterios sin resolver. Déjenme sus hipótesis, cuéntenme si creen que la justicia ha hecho su trabajo o si, como muchos sospechan, hay una red más profunda de complicidades. No se queden callados, que aquí todos tenemos algo que decir. ¡Ay, mis amores hermosos! Llegamos al final de este relato oscuro, pero no sin antes recordarles que esta historia apenas comienza. A nombre de mi querido sobrino, el gran máster gorila, les digo, no bajen la guardia y sigan escarbando, que aquí hay más misterio de lo que cualquiera se atreve a admitir. No olviden dejar sus comentarios, que sus teorías alimentan esta conversación, y son como pequeñas lucecitas que nos ayudan a ver en medio de tanta sombra. Vamos a hacer ruido, mis papacitos y mamacitas, porque cuando el gran máster gorila y su tía mona están en la pista, no hay secreto que se mantenga oculto. Así que ya saben, no se vayan sin darle like, suscribirse y, por supuesto, dejar su huella en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, mis queriditos. Que aquí, con la tía mona y el gran máster gorila, siempre queda algo más por descubrir.